Salto llamado balón, viene servicio al área, que nada, no puede ir por ella, y la salida con paredes, aquí viene Romero, está filtrando una buena pelota al mano a mano, Avilés, Avilés va a entrar al área, la devuelve Romero dentro del área, firma gol, gol del Jaguar, gol de Chiapas. A los 10 minutos, el 10 escribe con un 1 y un 0, y ese es el marcador que pone justamente el jugador de playera. Esperaba tras Guiñac, pero no lo habilitaron, aquí está Jiménez, para Jorgen, no, prefiere al centro, la devolución Jiménez, Dueñas, Dueñas, tiro, gol, gol del Tigre, Jesús Dueñas, Es una gran triangulación. El centro, Poncho controla, una barrida muy temeraria ahí sobre Poncho González, que revisaremos, disparo, lejano, golazo, golazo, goool. Gol, del Negro Medina, le pegó sabroso a la pelota, se fue pegada al palo de la izquierda, el Atlas por lo menos, consigue el gol del descuento, aquí está Arevalo, sirve para... A izquierdos también, dando indicaciones hacia su técnico. Bueno, llegó Paul Aguilar, Paul y su gran esfuerzo, y se quita el hombre, saca centro, Oribe, la pelota está en el fondo. Gol, golazo de la América, por la jugada de Paul, por lo que lucha, por lo que hace, a donde llega, saca centro, y este hombre que no festeja por respeto, mete un cabezazo extraordinario, porque adelanta, porque gana, y la coloca imparable para el arquero. Así que, aunque reclaman los de la comarca, ya nos dirá más adelante Arturo Bricio, que... Ve la distancia de las marcas. Cardona va a probar, Cardona, probó Cardona, golazo. Gol, golazo de Rayal. Cockroaos, Crackona, sacó un bombazo al ángulo. Inatajable para Frausto. Rallados, ya lo gana, uno por cero. Golazo, eh.